Los residentes alrededor de la empresa Coca-Cola expresaron la mañana de este jueves 11 de julio a una emisora radial de la capital del Cesar la preocupación por el estado del entorno de la tapia de la empresa que bordea su vecindario. Según los testimonios de los vecinos, la situación es insostenible y representa un riesgo para la seguridad y la calidad de vida. La tapia, que separa la propiedad de Coca-Cola de la vía pública, presenta varios problemas, identificando entre uno de estos falta de mantenimiento. Los árboles y las ramas que crecen junto a la tapia no los ponen regularmente. Las ramas sobresalen y dificultan la visibilidad, lo que podría facilitar actos delictivos, explicó una de las denunciantes. Las basuras acumuladas es otra de las problemáticas a las que se encuentran los residentes del mencionado sector en Valledupar. La empresa no se encarga de mantener limpio el área junto a la tapia. Los residuos y basuras se acumulan, creando un entorno poco agradable. Según la denuncia recibida, los ruidos, al parecer, también acompañan las madrugadas y esto se debe a la llegada de camiones y a lo que consideran algunos que podrían ser la trituración de vidrios, ruidos incontrolables que afectan su descanso. De igual manera, resaltaron que hace poco le hicieron una limpieza al lugar, pero está quedando incompleta. Opinando, recientemente se realizó una limpieza parcial de la tapia, pero quedó a medias. La otra mitad sigue sucia y descuidada. Los residentes piden a las autoridades y a Coca-Cola que tomen medidas para solucionar estos problemas y mejorar la calidad de vida en la zona. Esperan que se realice un mantenimiento adecuado, retiren la basura y controren el ruido nocturno.